...que hermosa casa, pero... ¿y el timbre? ¿El timbre? Ah, así como media hora, ¿no? No, 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 no. Venimos a re temprano. Sí, sí, si querés. Así... Llegó Laura, la gasajada. Deja de picar Este es el paso dos Acá llega el plato uno No, añelotes La vamos a reemplazar con